Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y a nombre de mi compañera Bania Jaramillo le presento la siguiente información. Desde los cierres de negocios por violencia en Celaya, el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Mauricio Usaviaga, calificó como positivo el saldo final, pues señaló que hay una tendencia a la baja en el posible cierre de los establecimientos. 46 municipios de Guanajuato recibirán este año 2 mil millones de pesos para realizar obra social como dotación de agua potable, pavimentación o alumbrado público, entre otras obras sociales. Y en el Centro Acuático de la Comisión Estatal del Deporte, la CODE, en Guanajuato capital, una mujer murió aparentemente ahogada, su cuerpo quedó a un lado de la alberca olímpica. Los hechos ocurrieron pasadas las 11 de la mañana de este martes. Ya se investiga el caso. Recuerda que los detalles los puede verificar en www.zonafranca.mx, también síguenos en redes sociales y mañana viene mi compañera Carmen Martínez con más información.